Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos las notas del mundo en Colombia, donde ocho personas murieron y decenas resultaron lesionadas tras un ataque con carro bomba en la escuela de cadetes de la policía de Bogotá. Según información preliminar, un vehículo ingresó a las instalaciones ignorando los llamados de las autoridades de seguridad y minutos después estalló. Es algo que no se puede evitar, ni aunque tuviéramos el doble de policías en Bogotá, aunque nosotros tenemos un trajo de inteligencia muy potente, la Policía Nacional, la Policía de Bogotá, tiene un trajo de inteligencia infinitamente más sofisticado de lo que los ciudadanos se imaginan. Para su tranquilidad les puedo decir eso, pero, por supuesto, siempre, aún en las sociedades más avanzadas, es posible que se filtren y que se presenten actos como este. El presidente colombiano Iván Duque rechazó el acto terrorista y dijo que ordenó una investigación exhaustiva para encontrar a los autores.